Música Ideas para decorar Day of the Dead Cookies Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Lupita y soy la diseñadora de galletas de The Cookie Couture Hoy les voy a enseñar como hacer una galleta de Katrina, pero va a ser un poquito diferente Esta galleta va a ser una galleta que va a ser como de una vista aérea de una Katrina bailando Imagínense que la Katrina va a estar bailando en la plaza y tú la vas a estar viendo de un edificio muy alto Ok, espero que les guste muchísimo esta galleta, a mí se me hizo súper bonita y está muy divertida hacerla Ok, vamos a empezar Música Música Para la receta de mis galletas favoritas, haz clic en el link de arriba Para esta galleta vas a necesitar los siguientes cortadores De flor, de mini calavera o de mini cráneo Trajeas amarillas o doradas de varios colores o un solo color según tus gustes Sprinkles en forma de huesito Música Aquí arriba te dejo el link para que veas la receta del Royal Isin Vas a necesitar Isin de consistencia mediana en color rosa Vas a usar Isin de color morado usando una mezcla de color Electric Purple y Fuchsia Esto lo vas a hacer en consistencia fluida para rellenar tu galleta Glitter dorado y glitter rosa Música Ya que delineaste tu galleta Vas a rellenarla con tu Isin morado Y vas a dejar que se seque un poquito para luego Poner un poquito de glitter dorado y glitter rosa Música Luego en cada pétalo en el centro Vas a poner un espringol metálico del color que tu quieras Ya que tu galleta este un poquito seca Vas a poner un poquito de glitter rosa Y un poco de glitter dorado Música Por otro lado a tu calaverita le vas a poner Royal Isin blanco y la vas a dejar secar Antes de que tu galleta este completamente seca Vas a poner tu galleta en el centro Vas a poner las grajeitas de forma de huesito Para que se vea como que su mano Esto tiene que ser antes de que este completamente seca tu galleta Porque si no Luego no se van a pegar Las puedes poner después pero no tiene caso Las vamos a poner como si estuviera bailando Tu misma grajeita de huesito la vas a partir a la mitad Para hacer como si fueran la manita Música Y la vas a dejar secar Para más adelante usando marcadores comestibles Vas a poder pintar la carita Y luego vamos a añadir los últimos detalles Muy bien Ahora con tu icing rosa Vas a hacer holanes y vas a poner sprinkles Te dejo aquí arriba un link Para que veas como he puesto sprinkles en este tipo de galletas Muy bien Ya que pusiste todos los sprinkles Y decoraste el vestidito de la Katrina Ahora es tiempo de hacer la carita Yo la hice usando marcadores comestibles También la puedes hacer usando la técnica de acuarela También usé algunas flores que ya tenía Para decorar la parte superior del cráneo Esto es todo Espero que te haya gustado este tutorial de Katrina Bailarina Por favor suscríbete Compártelo con tus amigos Y déjame algún comentario si tienes alguna sugerencia o duda Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima Bye Bye Música Música